Esta mesa se crea con la función de potenciar el ecosistema emprendedor y era muy importante para poder potenciar esto, en realidad que parecimos todas las instituciones que son en trabajo productivo y económico de la localidad. Fue por eso que, cuando hicimos el relevamiento de los dos actores, formamos esta asociación, la cual forma parte el CICE, que es el Centro de Innovación y Creación de Empresas, Universidad Nacional del Centro, las mujeres del espacio de AMEP, mujeres empresarias profesionales e independientes, las facultades económicas, las facultades de ciencias exactas, el INTI, CEPIT y la Secretaría de Desarrollo Local, como es el que potencia el ecosistema, y DEV y Veterinarias, las facultades de ciencias veterinarias. Bueno, muchísimos actores. Sí, muchos actores en realidad que lo que nos une a todos es que tenemos una visión compartida, y para esta visión compartida, para que sea tan filosófico, sino algo más real, nos trazamos un plan estratégico y de trabajo, ¿sí?, para poder empezar a impulsar y potenciar el ecosistema. Esto de impulsar y potenciar el ecosistema tiene que ver con crear nuevas empresas para generar empleabilidad. También nos encontramos que a veces que el emprendedor busca siempre lugares para poder juntarse con otros, hacer lo que llaman la jerga, un poco de networking, contar en qué está y hacia dónde va. Y nuestro objetivo es también que cada vez más personas se animen a emprender. Por eso en esto de animarse a emprender, diseñamos que se llaman los after, que después algunas chicas te van a comentar, que tienen un lugar para interactuar, conocerse, ¿sí? Y sobre todo también que después puedan aprovechar y tomar todas las capacitaciones que hacemos desde el Club Emprendedores, que este año hemos capacitado a más de 1.800 personas. Bueno, hablando de capacitaciones, ¿no?, y de este after meeting comentario. Sí, dentro de esto que comentaba Ernesto, la idea es precisamente potenciar esta cuestión emprendedora a través de espacios que sean comunes y que sean amigables, donde podamos compartir distintas experiencias. Mañana va a suceder la primer charla de un ciclo de varias que tenemos organizadas, el espacio en el que se decidió hacerlo es en Tandilia. El costo es de 100 pesos, que igual es significativo porque incluye el acceso a la charla y una pinta y unas papas, es más que nada para tener esta cuestión así de confraternidad, ¿no? Entonces nos parece que es un espacio interesante. ¿En la charla de qué va a tratar? La charla trata sobre una experiencia, un caso práctico de una chica de la barría, de cómo fue su proceso de emprender, que la idea es esto precisamente, ¿no? Que otros cuenten cómo emprendieron y cuáles fueron aquellas dificultades con las que se encontraron y en esto de identificarnos con el emprendedor, también saber con qué obstáculos podemos encontrarnos al momento de emprender y que hay soluciones para todo. Y que hay espacios como el que cada uno de nosotros lleva adelante, inclusive la misma mesa, donde uno puede recurrir a buscar esas soluciones. Bien. Bueno, ¿esto está abierto a toda la comunidad, a cualquier emprendedor o que todavía no haya emprendido pero tiene un sueño y no sepa cómo concretarlo? ¿Está abierto para todos? Exactamente. Para poder inscribirse tienen que ingresar a la página Eventbrite, van a encontrar, poniendo After Emprendedor, les va a llegar el evento y con 100 pesos ya pueden tener acceso a la charla. Bien. Vamos a invitar nuevamente a todos, entonces, día, horario y lugar. El martes, el día de mañana serían 18 horas en la cervecería Tandilia, ¿sí? Y cuando decían las chicas, esto va a ser parte de una serie de encuentros, donde cada encuentro lo vamos a borrar desde una metodología diferente. Mañana tiene que ver con animarse, con lanzarse a emprender, donde un emprendedor te va a poder contar los obstáculos que tuvo, ¿sí? Y después los otros van a referir con otras temáticas que también creemos son importantes para el camino del emprendedor. ¡Gracias!